Muy buen día tenga todo nuestro hermoso auditorio, ya es lunes, arrancando la semana con la mejor actitud y claro, todo el reporte climatológico, porque tome sus precauciones en el momento de cargar el paraguas, el impermeable y las botas, pues se prevén varias tormentas torrenciales en gran parte del territorio nacional, debido a la presencia de la onda tropical número 16, pero aparte tenemos una zona de inestabilidad, la cual se posiciona en gran parte de la zona occidente, trayendo afectaciones y alteraciones, y recordemos que en la zona occidente está Jalisco, donde está Guadalajara, y para este lunes estarán registrando las siguientes temperaturas y también las afectaciones, con una temperatura que oscila entre una mínima de 16 y una máxima de 27, podemos apreciar que los valores continúan estables, eso sí, la presencia de probabilidades de lluvias a partir de la tarde son mínimas, pero posteriormente a partir de la tarde noche se refuerzan hasta un 80%, así que tome sus precauciones, habrá lluvias para este lunes. En Lagos de Moreno, una temperatura máxima de 26, mínima de 13, también algunas probabilidades de lluvias, pero solamente concentradas a partir de la tarde noche. En Chapala, una temperatura máxima de 27, mínima de 16, parece que continuará ahora sí que esa concentración de agua en el lago, ya que las precipitaciones serán continuas para este arranque de semana. En Ciudad Guadalajara, una temperatura máxima de 26, mínima de 16, las lluvias que se estarán registrando se enmarcarán con una ligera actividad eléctrica y rachas de viento que alcanzan hasta los 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Vallarta, una temperatura máxima de 30 y una mínima de 24, tardes un poquito despejadas, no calurosas como otros días, debido a la humedad que deja las precipitaciones que se registraron el día de ayer y posteriormente para esta noche madrugada. Tome sus precauciones, disfrute de su día, nos vemos hasta mañana. ¡Gracias!